Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Desconecte Desconecte Consejo de la��ura Siemure Me complace amar Disfruto acariciar Ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Este es un éxito más De publicidad es la cabra Sonido de cel Allá en Los Ángeles, California Disfruto de mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte, adorarte Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Encuentro Perdí la ut articles Tres en inglés De la misma Mi ciencia Tu locura es un poquito Encuentro Tres en inglés Gracias por ver el video.